Pues hola a todos y bienvenidos a Usitility. En este caso veremos como jugar a Black Clover M en el ordenador utilizando BlueStacks 5, el novísimo emulador Android diseñado para dar una velocidad altísima y una acción sin parangón. Podremos descargar e instalar fácilmente Black Clover M y disfrutarlo en nuestro ordenador Windows haciendo uso del teclado, ratón y a pantalla grande todo gracias a BlueStacks 5, que es el emulador que recomendamos al 100% para darle a Black Clover M. Sin alargarlo más, vamos a ello. Ahora que ya conoces el emulador, vamos a darle caña. Lo primero que haremos es abrir el navegador que que más nos guste, como el que utilizamos nosotros. Nos dirigiremos a la dirección marcada en verde, la que justo vemos en pantalla. No hará falta que tecleéis ni una letra, dado que hay un link en la descripción del vídeo y el primer comentario pineado. Llegaremos aquí en nuestra página de Usitility, donde verás una guía donde explica cómo puedes descargar Black Clover M en tu PC. Tendremos que hacer un poco de scroll hacia abajo y deberemos clicar en el botón de Descargar juego en PC. Al realizar clic en el enlace, se nos enviará a la página de BlueStacks, que es el emulador de Android que ejecutaremos para poder jugar a Black Clover M en nuestro ordenador. Ya os habréis percatado de que ejecutar el emulador nos da muchas mejoras, personalización de controles, múltiples instancias de emulador y sincronización total, macros personalizadas, ejecución de scripts, etc. Ahora ya podemos ir a bajar el Black Clover M pulsando en el botón Juega en BlueStacks que hemos marcado en verde. Deberemos hacer clic y la bajada comienza y termina muy deprisa. El resultado de la bajada es un archivo ejecutable. En este punto lo que haremos será ejecutar el fichero de instalación, daremos clic en el archivo. Si ejecutamos en Windows 10, nos solicitará permisos para hacer cambios en el dispositivo, a lo que responderemos que sí. A ver que minimizamos el navegador para poder ver mejor el instalador. El instalador es sencillo de utilizar. Principalmente dispone de dos opciones, instalación rápida e instalación personalizada. Profundizaremos en el caso de instalación personalizada. Haremos clic para continuar. Tal como se visualiza, se nos especifica la ruta donde se procederá a instalar el emulador. Si deseáramos cambiar el directorio, simplemente tendríamos que hacer clic en el botón, elegir ruta, y elegiríamos un directorio distinto para instalar el emulador donde deseemos. En esta ocasión lo vamos a dejar tal cual. Haremos clic en Volver. Tendremos que clicar en Instalar. Una vez se inicie el proceso se procederá a bajar de los megabytes que se pueden visualizar en pantalla. En el momento que realicéis vosotros el proceso de instalación, podría ser que el tamaño de los MB sea diferente. La velocidad de descarga puede ser rápida o lenta, dependiendo de vuestro tipo de conexión y dependiendo de la cantidad de descargas de los servidores. Hoy parece que van muy rápidos. Cuando se completa la bajada, se arranca la fase de instalación. Es posible también reducir el uso de RAM con un simple clic. Esto es bastante útil sobre todo si en alguna ocasión tienes problemas de rendimiento o asimismo dispones de la opción de poner el modo Echo y reducir en un 87% el uso del procesador y un 97% de la tarjeta gráfica además de una multitarea mucho más básica como se puede ver. BlueStacks 5 está preparado para proporcionar estabilidad y rendimiento en sesiones largas de juego. La instalación ya ha terminado para mí. Ahora, el emulador se ha lanzado automáticamente. Ya veis que justo abajo ha aparecido una barra de estado que se irá completando. En el instante que se termine, se abrirá el emulador. Lo cierto es que ya se ha lanzado el emulador. Aquí lo tenemos por primera vez. Antes de proceder, como podéis observar, se han creado dos iconos justo en nuestro escritorio de nuestro ordenador. El del BlueStacks y el del BlueStacks Multi Instance. Comentar que el icono del BlueStacks que es el que nos importa. Cada vez que queremos utilizar Black Clover M en el PC, haremos doble clic en el icono y se nos abrirá el programa. El icono relacionado con BlueStacks Multi Instance nos habilita la posibilidad de ejecutar diversas instancias del emulador. Además, con el actual gestor de instancias de BlueStacks 5 en modo eco, los jugadores tienen la capacidad lanzar más instancias de juego en un lapso de tiempo reducido y con un lag ínfimo. El siguiente paso es imperativo realizarlo, y se trata de acceder a la Google Play Store. Para lograrlo, nos dirigiremos a, System Apps, hacemos clic. Daremos clic en Play Store. Ya veis que se ejecuta la Google Play. Habrá que iniciar la sesión. Ahora en el momento que estamos aquí, debemos completar el siguiente paso de forma obligatoria. Así que haremos clic en, Iniciar sesión. Nos indica, Comprobando información. Tened en cuenta que a veces se queda congelado en, Comprobando información, y no hace nada más. Si esto sucede, puedes intentar hacer login cuando pasen unas horas y lo más probable es que se arregle el problema. Ahora vamos a introducir nuestro correo electrónico y contraseña. El correo tiene que ser un correo de Gmail y su correspondiente contraseña. Por ejemplo, podéis utilizar el mismo correo que estáis usando ahora mismo en vuestra cuenta de YouTube. Así que yo voy a introducir mis datos y vuelvo en cuanto lo haya hecho. Ya tenemos los datos necesarios. Google nos recibirá y nos enseñará los términos del servicio. Los vamos a aceptar haciendo clic en, Acepto. En este paso se nos da la opción de realizar una copia de seguridad en el servicio Cloud de Google. Si decidís dejar la opción marcada, sin hacer nada se realizará una copia de seguridad en Google Drive. En nuestro caso no lo marcaremos, en vuestro caso puede que os interese. Haremos clic en Acepto. La Google Play se abre por defecto y de forma automática. Para instalar el juego lo principal es ir al escritorio del emulador dando clic en el icono indicado en verde. Veremos que en el escritorio disponemos de la opción para instalar el juego, al hacer clic en el botón, Instalar juego, que os estoy resaltando de color verde. Si realizamos clic, se abrirá Google Play. Ya tendríamos el juego aquí. Realizaremos clic en el botón de, Instalar, que justo está indicado en verde. Ahora empezará el proceso de instalación. Se bajará e instalará el juego, pudiendo tardar esto poco o mucho tiempo. El tiempo variará en función de la velocidad de conexión. La instalación ha finalizado. Para continuar vamos a ir al escritorio del emulador haciendo clic en el botón marcado en verde, para ejecutar Black Clover M de forma inicial. Una vez que lleguemos al escritorio, habría que hacer clic en el nuevo icono que ha aparecido para Black Clover M. Se inicia el juego por primera vez. Tenemos la posibilidad de hacer clic en cualquier parte de la pantalla y como añadido utilizar el teclado. Os explico el tema del volumen del emulador. Está aquí. Tenemos el icono de más volumen y el icono de reducir volumen. De esta forma no dependemos del volumen general para subir o bajar el volumen del emulador. Y para disfrutar a tope de la experiencia, podemos poner la pantalla completa, para esto disponemos de dos opciones. Esta es la inicial, daremos clic en el icono que está indicado en verde. Y maximizamos la ventana, teniendo un borde arriba, otro en la parte derecha y otro en la parte inferior. Para disfrutar del juego al 100%, daremos clic en este icono para abrir el fullscreen. Y ya podríamos disfrutar del juego en el modo pantalla completa. Para salir del modo pantalla completa, tendríamos que pulsar la tecla F11. Y ya estamos en modo pantalla normal. Os explicarse una manera de mapear los controles muy interesante. Así el juego puede jugarse mucho más fácilmente. Lo primero es dar clic en el icono de teclado. Aquí es donde podremos modificar las configuraciones tal como necesitemos. Yo voy a dejar la parametrización tal como viene, pero si necesitáis cambiarla, podéis realizarlo sin ningún problema. Como seguramente habéis visto, el emulador está totalmente traducido a español. Algunas veces puede pasar que no se ejecuta el emulador en el idioma que debería y, en cambio, se abre en otro diferente como el chino. Si queremos configurar el idioma que queramos habría que ir al icono de la rueda dentada. Dentro de otros ajustes, hacemos clic en el desplegable identificado con, idioma. Podemos elegir el idioma que deseemos, inglés, chino, etc. Una vez configurado el idioma, guardaríamos, se reiniciará el emulador, y el juego, la próxima vez que lo abriésemos, también estaría en el idioma escogido. Bien, hay otro detalle que debemos tener en consideración, y es que nos llegará un correo comunicando que se ha conectado un nuevo dispositivo a nuestra cuenta de Google. Nos preguntará que si hemos sido nosotros los que hemos anexado ese terminal. Como somos conscientes que somos nosotros los que hemos conectado el emulador simulando un terminal Android, no debemos preocuparnos. Y para comprobar cuál es el dispositivo que se está emulando, nos venimos aquí, a la rueda dentada, damos clic. Tendremos que ir hasta, modelo. Como observaremos, aquí el emulador está simulando un teléfono móvil Samsung. Y por este motivo nos va a llegar un email indicando que se ha vinculado un nuevo aparato Samsung a la cuenta de Google. Así que nada gente, hasta aquí llega el tutorial deseo que os parezca interesante y, sobre todo que resuelva vuestras inquietudes. Si ha sido así, dadle un gran like, suscribíos, y cualquier comentario, inquietud o sugerencia, la podéis dejar en la parte inferior en la sección de comentarios. También podríais pasaros por mi canal de Twitch, hago directos en alguna ocasión, lo tenéis en la parte inferior en la descripción del vídeo y en el primer comentario pineado. Clicad en alguno de los vídeos que os salen en pantalla y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.